El Parlamento iraní otorgó su voto de confianza a todos los ministros propuestos por el presidente Hassan Rouhani para integrar el nuevo gobierno salvo al titular de Energía, Javibola Bittaraf. En una sesión abierta, los diputados ratificaron a la mayoría de los ministros con más de 200 votos a favor de los 288 presentes en la Cámara, destacando el apoyo dado al nuevo titular de Defensa, el general Amir Hatami, quien obtuvo 261 sufragios. El único ministro rechazado, Bittaraf, recibió 133 votos a favor y 132 en contra, mientras 17 parlamentarios se abstuvieron y seis votos fueron considerados nulos. El nuevo gobierno de Rouhani es continuista, repitiendo en el cargo a los ministros de Exteriores, Interior, Inteligencia y Petróleo. El presidente iraní, quien tomó posesión del cargo para un segundo mandato hace dos semanas, presentó al Parlamento la lista de ministros el pasado día 8. Entonces llamó la atención y decepcionó entre los sectores más reformistas la ausencia de mujeres relegadas a dos vicepresidencias y una asesoría y de jóvenes, dos de las promesas del presidente. Solo el nuevo ministro de Información y Comunicación es menor de 40 años y además ha sido uno de los nombres más criticados.